Ay, 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 ay. C-C-C-C-C-C-C Studios, gonna, 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 yes. Este es mi ganga, este es mi coro, este es mi clan. Este es mi ganga, este es mi coro, este es mi clan. Ellos me buscan el dinero, por eso, hijo de puta, yo me muero. Conmigo ellos se buscan todos sus bienes Ellos también por mí se mueren Gang, gang, gang That's my gang Gang, gang Ellos me buscan el dinero Por eso, hijo de puta, yo me muero Conmigo ellos se buscan todos sus bienes Gang, gang, gang Ellos también por mí se mueren Gang, gang, gang That's my gang Gang, gang Yo tengo la llave, tengo Kiki Siempre eso va, tengo la Bliqui Abrimos la champaña, dale un Zipi Tengo todos los filis, ya no es creepy A tu jeba la conozco, she's a bichi Le di a la hermana y a su titi Now all three wanna be with me It is what it is Nigga, it is what it is I'm on my gang, gang, shit I'm on my gang, gang, shit Nigga, we finesse your shit Nigga, it is what it is I'm on my gang, gang, shit Yeah, I'm on my gang, gang, shit Nigga, we finesse your shit Ellos me buscan el dinero Por eso, hijo de puta, yo me muero Conmigo ellos se buscan todos sus bienes Ellos tambien por mi se mueren Gang, 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 gang Este es mi gang, este es mi coro 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 Este es mi clan Este es mi gang, este es mi coro Este es mi clan Este es mi gang, este es mi coro Este es mi clan Loca atrás de mí, no estoy en amor, to' to' agua pa'l tí Yo voy a bultear, voy a presumir No me won't be me, ya yo estoy aquí Tú eres un odiador, estás atrás de mí Nigga, it is what it is I'm on my gang gang shit I'm on my gang gang shit Nigga, we finesse yo shit Nigga, it is what it is I'm on my gang gang shit Yeah I'm on my gang gang shit Nigga, we finesse yo shit Ellos me buscan el dinero Por eso, hijueputa, yo me muero Conmigo ya se buscan todo su bienes Ellos también por mí se mueren Yeah, I'm on my gang gang shit Big gang shit Nigga, it is what it is Your clique Glad, bad... playoffs Play, final... I, in tenhae I mean, I mean, I mean something I mean, oh, we Radio This is Gang Gang Ship.